Bien, entonces Eren ve morir a Mikasa y dice, ¡Mi casa! Levi toma a Eren y va corriendo. Caen titanes sobre el caballo, llega Hannes y ataca al titán sonriente. Levi sigue corriendo, Eren grita, ¡No, Hannes! Levi enojado grita, ¡Tú eres la prioridad! Así que solo un tercio del cuerpo de exploración que salió regresó. Entre los muertos están Mikasa, Armin, Jan, Sasha, Connie, Historia, Reis, está desaparecida. El cuerpo de exploración se niega a Devol a entregar a Eren. Así que Eren huye con el escuadrón Hanji y Levi. Erwin iría a juicio y los sobrevivientes del cuerpo de exploración serían arrestados. El escuadrón Hanji estaría transportando a Eren en una caravana cuando es atacado por Kenny y secuestrarían a Eren. Como en la historia original, Hanji y Levi torturarían a miembros de la policía militar con fin de encontrar el lugar en donde podría estar Eren. Y cuando descubrieron el lugar, vieron a un titán gigante salir, ya que Rod no perdió tiempo explicando a Eren por qué. Y al entrarse de que su hija está desaparecida, se inyectó directamente el suero. Kenny bajó, cortó el hombro de Eren para que Eren se transforme en titán. Eren se salvó pero Kenny fue aplastado, no lo pensó muy bien. Rod sale de la cueva y se arrastra. Mientras que al llegar Levi y Hanji encuentran a Eren entre los escombros aplastado. Erwin lograría haber hecho un golpe de estado pero no tan fácil como la historia original. Matarían a Rod evidentemente, pero no tendrían el endurecimiento del historio original. Ante la ausencia de alguien para la corona, Darius Aclis hubiese vuelto el Führer. Hubiese permitido los avances tecnológicos y sería momento de recuperar la muralla maría. Para ser, Rod la tendrían que arrastrar troncos gigantes. Y eso haría un retraso. Y al llegar a Shiganshina, en la punta de la muralla aparece el titán acorazado. Mientras que en el otro extremo, el titán simio. ¿Qué pasará en la siguiente parte con la mayoría de los personajes del historio original muertos? Escriban en los comentarios. 24 likes para tercera parte. Chau chau.